El archipiélago de Indonesia acudieron los primeros exploradores en busca de selvas misteriosas, pobladas por dragones y animales de un solo cuerno. En la isla de Java los nativos hablaban de unos seres terribles que ocultos en lo más profundo de la selva devoraban a todo lo que se movía. Este macaco abre bien los ojos, parece sentirse observado. Aquí está el observador, este gigantesco lagarto conocido como el dragón de Komodo me impresiona. Así que mantengo las distancias. A este Bantec le ocurre lo mismo. Sale disparado. No me extraña. El dragón de Komodo es el mayor lagarto del mundo. Puede medir hasta tres metros y pesa alrededor de ochenta kilos. El dragón es un animal voraz y lo que es olfato no le falta. Con su lengua capta partículas olfativas. Le gustan las crías, incluidas las de su propia especie. Por eso muchos jóvenes dragones se suben a los árboles, donde están seguros. Los habitantes de estos poblados dejan a sus animales muertos para alimento de los dragones. De esta forma evitan en parte males mayores. A lo largo de la historia, adultos y niños que se alejaban demasiado, desaparecían y no volvía a saberse nada de ellos. Después de escuchar algunos relatos, procuro no alejarme demasiado de la cabaña. Hace tiempo los dragones eran cazadores, pero actualmente se alimentan sobre todo del ganado. Este varano ha olido algo. Una cabra ha muerto y se apresura a devorarla. Pueden comer grandes cantidades de una sola vez. Y una vez comidos, pasan largas temporadas sin alimentarse. Afortunadamente. El olor ha llegado a más de uno. No hay problema. La cabra da para todos. Sus mandíbulas pueden con huesos y tendones. Pero no con este cerdo salvaje. Demasiado rápido para ellos. Actualmente protegidos, los dragones sobreviven en algunas islas como en Rinca y en Cómodo.